El año de gracia que dio Estados Unidos a El Salvador para el programa estatus de protección temporal conocido por sus siglas TPS termina los primeros días del mes de enero del 2021 y las elecciones en el país norteamericano son el próximo mes, por lo que se desconoce qué pasará con este programa para migrantes. La nueva embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Milena Mayorga, menciona que el gobierno salvadoreño ya se encuentra buscando un estatus migratorio permanente para las miles de familias salvadoreñas que se verían afectadas. Nosotros vamos a seguir luchando y desde ya el presidente Nayib Bukele se ha puesto la cabeza para poder negociar ya un estatus migratorio permanente, una residencia permanente y acompañar estas 200 mil familias que han sido afectadas. Bueno, primeramente creo que el lobby en el Congreso es importante porque se tiene que crear una ley especial para este tipo de salvadoreños que están amparados en el TPS que se canceló y esta fue una política del presidente Trump, entonces tendrá mucho que ver también los acuerdos bilaterales entre quien esté en la Casa Blanca y el presidente Bukele. Además mencionó que el gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para crear las condiciones necesarias para evitar la migración masiva y agregó que el país tiene que ver a la diáspora como socios del desarrollo. Que creemos las condiciones de desarrollo y que veamos a la diáspora como socios del desarrollo. Estamos, nosotros acabamos de revelar una encuesta donde dicen que de 10 salvadoreños, 5 quieren regresar voluntariamente al país a retirarse o invertir. Y es este el camino de generar estos pueblos de desarrollo donde puedan venir a invertir en Aerotrópolis, pero también en Surf City y que todos estos salvadoreños que tienen negocio en Estados Unidos se les brinde la facilidad en El Salvador de poder invertir. Y sobre su futuro como embajadora, en la entrevista de Foro TVM explicó que tiene que pedir un permiso ante la Asamblea Legislativa, ya que su periodo como diputada finaliza en abril del próximo año. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.